Soy orgullosamente michoacano. Por convicción personal y moral, tengo el deber de dar resultados y de trabajar por cada uno de ustedes. Estoy convencido que Michoacán puede más. Puede ser un estado más seguro y más próspero. Con más inversión pública y privada. Con una economía más dinámica. Una tierra con más seguridad. Donde los niños puedan salir a jugar sin miedo. Donde haya más trabajo y oportunidades. Donde la educación pública sea para todos y de calidad. Estoy convencido de que ese Michoacán es posible. Si nos unimos y caminamos juntos bajo la misma bandera. Bandera del trabajo y de la honestidad. Soy Marco Cortés, diputado federal. Invito a todos los michoacanos de corazón a creer que ese Michoacán sí es posible. Porque cuando los michoacanos nos proponemos algo, ¡Lo logramos! Diputado federal Marco Cortés. La fuerza del trabajo y las nuevas ideas.